una cosa y en él es otra cosa ya entonces qué es lo que tú quieres decirle a la gente a la gente que te conoce o a la gente que en un momento tú quieras que quieran saber de ti bueno no que yo quisiera yo quisiera tener el dinero para para la gente poder ayudar a que me da pena bendiciones mi gente estamos aquí con cuál es su nombre mi amigo mi nombre es ángelo ángelo cuántos años tienes me da 20 años estás aquí porque tienes un anhelo explícanos un poquito de qué se trata y qué es lo que tú quieres cumplir con ese anhelo si en algún momento logras obtener ese que es un sueño o es un anhelo para la diferencia sueño es una cosa y en él es otra cosa ya entonces qué es lo que tú quieres decirle a la gente a la gente que te conoce o a la gente que en algún momento tú quieras que quieran saber de ti bueno no que yo yo quisiera yo quisiera tener el dinero para para la gente poder ayudar a que me da pena pero en qué sentido quieres tener el sentido de el sentido de ayudarlo en cualquier manera que ellos necesiten como así o sea tener dinero en qué forma piensan obtener ese dinero o sea para para mí eso y de qué forma piensan hacerte millonario o anhelas ser tu millonario en la forma de ser futbolista primero en qué pero han jugado no 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 jugado sino que ya pedió pues podría ser jugador futbolista y ayudar a la gente pero a qué tipo de gente quieres ayudar específicas de para que en las calles más o menos cómo sería esa ayuda que tú quisieras ayudarlo así puede darle comida para que como para que se vistan para que anden bien vestidos así se basa en tus ayudas aparte de la comida de la ropa en qué más puedes ayudar a la gente que más puede ayudar así a la gente a la gente huérfano también hacer un orfanato un orfanato un orfanato para que para que duerman ahí hay alguien quien los atienda esos gastos que los pagaría tu práctica claro esquema y que más o sea cuáles fueran esas propuestas propuestas que tú o sea que más hicieras para para esa gente de la calle así pues que tienen que estudiar también estudian los niños ese es tu anhelos y que también estudien otro de tus anhelos cuáles tengan su trabajo y tú estás estudiando estás trabajando no pero es un decir que lo digo es un decir pero que yo lo pienso en la cabeza si tú fueras millonario yo lo hiciera en un segundo por dios santo lo hicieron un segundo mírenme bien en un segundo lo hiciera en qué forma si tú fueras millonario de una le metieras mano a la obra de una y por qué no lo has hecho antes pero pero en qué manera pues y sin y en qué manera sin y para mí tengo bueno ya para finalizar cuál es el mensaje a la comunidad con el mensaje el mensaje que que se porte bien con la gente que se sepa llevar bien con toda la gente si tu anhelo se hiciera realidad en qué tiempo tú yo comenzar a ayudar a las personas si tu anhelo se hiciera realidad y tuviera todo el dinero como tú dices en qué tiempo ayudaría a las personas inmediatamente inmediatamente o te tomarían un tiempo para descansar o algo inmediatamente entonces ese es uno de tus anhelos o sueños prácticamente tener dinero para ayudar a otras personas sí